Creo que cualquier acuerdo se puede sostener en Unasur, excepto que solo hay alguien que hablar. Me recuerdo... Un abrazo a Venezuela y a ese pueblo revolucionario. Imposible no hablar de Hugo, ese queridísimo amigo, tremendo latinoamericano y extraordinario presidente de Venezuela. Un abrazo a ti, gracias por recibirnos. Un abrazo al pueblo boliviano. Un abrazo a la presidenta, los presidentes de América del Sur, reunidos esta noche en Cuchabamba. Un abrazo a las delegaciones de diferentes países, básicamente Brasil, que vio expresamente una delegación. Hablamos con Dilma, hubiera querido acompañarnos, pero lastimosamente por las circunstancias internas que atraviesa Brasil y que son de conocimiento público. No pudo viajar, pero nos ha dado todo su respaldo para esta reunión. Saludos a los representantes, los presidentes de Perú, Chile y Colombia, que no pudieron estar presentes. Y un saludo también a Guyana, a la cual no se pudo contactar esta reunión, pues, ustedes saben, por la urgencia, que tuvo pocas horas de anticipación en su convocatoria. Aquí, jocosamente, se ha mencionado que los servicios secretos de las grandes potencias tendrían que devolver el dinero a los contribuyentes porque están totalmente equivocados. Creo que con ese dinero también se podría dar unos cursitos de historia a ciertos actores y dirigentes de ciertas potencias porque también los tiempos históricos están equivocados. Cerca de 500 años están equivocados. Si pretenden que vamos a aceptar que nos traten como colonias, o a la que entiendan que no vamos a aceptar países de primera, segunda, tercera categoría. La mayoría, América Latina debe seriamente reflexionar, nuestro pueblo, el mundo entero, la gravedad de lo ocurrido, la gravedad de lo ocurrido. Un presidente con absoluta legitimidad democrática, al cual se le impide el paso por espacios aéreos europeos. Ya tremendo agravio, pero, más aún, poniendo en riesgo su vida, está grabada la conversación del piloto, del presidente Evo Morales, con el aeropuerto de Viena, donde les pide que le den permiso para aterrizar, no está planificado a aterrizar en Viena, porque tiene un inconveniente técnico, se le está acabando la gasolina, el combustible, y tiene que aterrizar en Viena. Ahora, quiero decirles algo, si ves nouden o no, en el avión, es irrelevante. Un avión es como territorio, un avión presidencial es como territorio nacional. Tiene el derecho, el presidente, de transportar en ese avión a quien sea, sin que nadie pueda por ello interrumpir ese vuelo. Lo que pasa es que, insisto, algunos están perdidos en la historia cinco siglos y pretenden que el derecho internacional que tanto invocan, la seguridad jurídica que a tanta conveniencia aplican, es sólo cuando les conviene, es sólo para algunos y no para todos. Se puede, el derecho de asilo es un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un derecho de todo ser humano. La capacidad de otorgar ese asilo es una atribución de todo Estado soberano, contenida en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho interamericano. Incluso se hubiera llevado al señor Snowden, que no era el caso. Fracasaron del medio a la mitad, todos sus servicios de inteligencia. Eso no era argumento para impedir el vuelo en espacio aéreo europeo. Peor aún, pretender revisar el avión, como lo cuenta Evo Morales, por parte del embajador español en Austria. Entendamos lo grave que es esto. Sinceramente espero, estoy convencido, de que el presidente Rajoy no conocía esta barbaridad. Y esperamos respuestas para el comportamiento de un embajador que ese está perdido, no 500 años, 2000 años en historia, ¿no? Pretender un embajador, condicionar a un presidente de un Estado soberano, más aún de un Estado latinoamericano, que hace rato se liberó de neocolonialismos, de vasallajes, pretender revisarle el avión. Trece horas pasó el presidente Evo Morales, ustedes escucharon su relato, y cuando regresan supuestamente para otorgarle el permiso, no de salida que lo tenía de Viena, para cruzar espacio aéreo europeo, es porque seguramente sus amigos, los amigos de estos recaderos, se dieron cuenta que se habían equivocado, que el señor Snowden continuaba en el aeropuerto de Moscú, pero ratifico que incluso si iba en ese avión el señor Snowden, tenía todo el derecho, el presidente Evo Morales, como jefe de Estado, de un Estado soberano, otorgar derecho de asilo a quien bien creyere, a quien bien considere, y que ese avión era como territorio nacional y tenía inmunidad, así como tenía indio la habilidad el presidente Evo Morales. Pero parece, insisto, que el derecho internacional es sólo para algunos. Imagínense por un instante si esto lo hubiéramos hecho países latinoamericanos, aquellos satanizados todos los días por la prensa capitalista, el arma más letal que ha inventado la humanidad, ¿no? El hinchamiento mediático de todo aquel que ose cuestionar al sistema, de todo aquel que ose ser insumiso con el orden mundial que no sólo es injusto sino inmoral. Es la ley del más fuerte, no prima la justicia, sino tan sólo la conveniencia del más fuerte, como se está demostrando en este caso. Imagínense por un instante si esto hubiese ocurrido en nuestra América, si Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay hubiesen negado después de haber dado la correspondiente autorización el paso al avión del presidente de Estados Unidos, del presidente de cualquier país europeo, y ese presidente hubiera tenido que aterrizar de emergencia en un tercer país latinoamericano donde no esperaba detenerse y estuviese retenido 13 horas tratando de ser obligado a que permita que se revise el avión. Es que enseguida no hubiera reaccionado ese país con bombardeos, con comandos, con operaciones de rescate. Esto hubiera sido un casus belli, causa de guerra, si se lo hubiera ocasionado a un país hegemónico de los que en el orden mundial por su poder, no por la razón ni por la verdad, están en acúspide. Es extremadamente grave lo que ha ocurrido. tenemos que hablar claro y fuerte, como lo estamos haciendo en esta reunión, como lo estamos haciendo en la declaración que hemos firmado. Se ha destrozado la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, la amistad entre Estados soberanos, la buena fe de la que habla esa Carta Constitutiva para cumplir con los principios de las Naciones Unidas, se ha destrozado el derecho consuetudinario, paradójicamente de aquellos que nos dan o quieren, pretenden darnos clases de luces de derecho internacional de seguridad jurídica. Vaya doble moral. Que quede muy claro, lo que es con Bolivia es con todos. Lo que es con Evo Morales es con todos. Estamos exitos. Si no, reaccionaremos como las circunstancias lo ameritan. Y más aún, están 500 años perdidos en historia en lo que les conviene. Porque si quieren tratarnos como hace 500 años, que al menos recuerden lo que hicieron hace 500 años. Por ejemplo, con ese Cerro Potosino donde sacaron 17 millones de kilos de plata, 180 mil kilos de oro. Podemos decir con solvencia, sin temor a equivocarnos, que su prosperidad dependió de la expoliación que hicieron a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos ancestrales. No nos vamos a caer en el pasado, no nos vamos a caer con amargura, pero sí prohibido olvidar ese pasado y aprender de ese pasado para no cometer los mismos errores. Lo que es con Bolivia es con todos. Lo que ha pasado es extremadamente grave, como ha dicho el presidente Mujica, se pueden equivocar, equivocaciones graves, pero se debe tener la humildad para reconocer el error y disculparse por el acto cometido. No sólo Bolivia, América Latina espera esas explicaciones, esas rectificaciones y esas disculpas. No vamos a aceptar que se pretenda que en el siglo XXI haya países de primera, segunda, tercera categoría. no sólo que deben exigirles a sus servicios de inteligencia mayor eficacia, sino que a ciertos dirigentes y autoridades europeas tienen que darle unos cursos de historia y entender que ya no estamos 500 años atrás, que esta Latinoamérica del siglo XXI es libre, independiente, altiva y soberana. Muchísimas gracias.